Pues nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, no nos cuidan. Yo a los alumnos, para bien o para mal, les digo que hay que aprender idiomas. Y nos tenemos que ir. Evidentemente con la idea de volver. Pero a algunos supongo que les irá bien y se cargan que dar. Pero en principio, ahora que irse. Ahora que irse porque aquí no hay mucho que hacer. El que encuentre algún camino por aquí, que se quede, evidentemente. Pero hoy en día las cosas están regular. No digo mal, pero regular. Según la gas.